Baila Chiquita La palma arriba, los brazos arriba, la palma arriba Arriba la manita Eso Y lo cantamos Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé de verdad Hasta mi vida perdí Solo por quererte a mí Dime si eres feliz Si es por aquí no olvidarme Deja tu brillo amor Libera tu corazón Y hagan mis mientas más Y sé que si les perdí Tengo mis pasos y amor Juntos seremos mal ¿Dónde está la gente de la machaca? La gente de México chino Eso Para el bloque más alegre ¿Dónde está el bloque más alegre? Arriba, arriba, arriba la alegría ¿Cuál es la familia? Abajo las penas ¿Dónde están los mamanís? ¿Dónde? ¿Dónde están los mamanís? ¿Dónde? ¿Dónde están los mamanís? ¿Dónde están los mamanís? Abajo las penas ¿Cuál es la familia guanta? La familia álvarez Dime si encontraste Y otro amor mejor que yo Dime si encontraste Y otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé de verdad Hasta mi vida te vi Solo por quererte a mí Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Déjame olvidar mi amor Libera tu corazón Ya no me mientas más Yo sé que haces por mí A mis besos mi amor Juntos queremos ser La familia choquecha Todas las familias choquechas Miren cómo bailan Miren cómo gozan Miren cómo bailan La familia choquecha Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito ¿Qué bariño? ¿Dónde están las chelitas? Las cervezas ¿Cuál es el aire? ¿Dónde está el aire? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Qué bariño? Para las amigas de aire ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Dime si encontraste Con otro amor mejor que yo Dime si encontraste Con otro amor mejor que yo Ahora ¿Qué vas a encontrar? Si yo también en verdad Hasta mi vida perdí Solo porque le di a ti Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor, libera tu corazón Dime si no me vienes mal, yo sé que siempre es por mí Venga desprecio amor, juntos seremos felices ¡Hola, chelas arriba! ¡Arriba esa cerveza! ¡Una cervecita, divinos! ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Para Adrián Producciones Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Así es, para Sonido y Luces, Líbala Para Dios Producciones, compañero ¡Ahora! ¡Falma arriba! ¡Brazos arriba! ¡Falma arriba! ¡Arriba todos! ¡Y lo guayamos todos en... ¡Lo cantamos! ¡Se cansaron, sí o no! ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Sí! ¡Eso! ¡Arriba esa cervecita! ¡Arriba todos!